Para siempre Dios está con vos Con su voz se los sostenga Con su pueblo os mantenga Para siempre Dios está con vos Para siempre Dios está con vos Con sus brazos se los descubra Su amor los descubra Para siempre Dios está con vos Hasta ver Hasta ver Hasta ver Hasta ver Hasta ver Para siempre Dios está con vos Para siempre Dios está con vos Cuando el temor nos venga En sus brazos se los tenga Para siempre Dios está con vos Para siempre Dios está con vos Que os guíe su bandera Que la muerte nos genera Para siempre Dios está con vos Hasta ver Hasta ver Hasta ver Nos con vos Hasta ver, hasta ver Para siempre Dios esté conmigo Para siempre Dios esté conmigo